Pereira se preguntó si más allá de los artículos contenidos en la LUC, esta será la forma de legislar en Uruguay por parte de los gobiernos, afectando, según argumenta, la calidad democrática. Pero en verdad, este procedimiento de ley de urgente consideración es el procedimiento que los gobiernos van a utilizar para legislar en Uruguay. ¿Cuál sería el proyecto de LUC inadmisible democráticamente? El que tuviera 4.000, el que tuviera 5.000, el que tuviera todos los proyectos de ley que un gobierno hubiera pensado antes de una elección o todos los que hubiera consensuado. Hay un estudio entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Parlamento que aseguran que las leyes de urgente consideración son las de peor calidad democrática. El presidente del Frente Amplio cuestionó la eliminación a través de la LUC del Consejo de Educación Inicial y Primaria, entendiendo que se quita de forma abusiva representación social a la educación, concentrando las decisiones en una sola persona. Que hayan quitado a las maestras de la representación por el voto secreto y directo de la totalidad de las maestras, ¿no es acaso un abuso sobre la representación social? Si el Sistema Nacional de Educación Pública pasó a ser Sistema Nacional de Educación, ¿no es quitarle peso a la educación pública nacional? Por otra parte, Pereira remarcó que ve una relación de desigualdad a la hora de que un trabajador negocie con su patrón la forma de pago, avizorando pagos en negro que repercutirán a futuro en la jubilación de los trabajadores. ¿Ustedes creen de verdad que esto es posible? ¿Que alguien que esté buscando trabajo puede discutir cómo le van a pagar o le van a pagar como quiera el empleador? Y si le paga como quiera el empleador, acuérdense en un tiempo lo que va a suceder. Muchos trabajadores van a volver a su aportar o incluso no aportar. ¿Acaso algunas veces no nos hemos preguntado por qué hay tantas jubilaciones mínimas en Uruguay? Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.